Salte Si no estas bailando con ella salte Si no estas peleando con ella salte Si no estas bailando con ella salte El duro de victoria, el más flotador Ahora sale Ragata, Ragata Si se me pega voy a darle Ragata, Ragata Esta noche quiero hacerle Ragata, Ragata Si se me pega voy a darle Ragata, Ragata Me toca a mi Capitú, llego el frotú No trate te perder tiempo que te pegas tu No te uva, apáganle la luz Mami, acelera Ura, secu Tiene veinte enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Tapa en la vejiga En el culipanteo Ella mata la liga Siga, siga, siga Para hacerle Ragata, Ragata Si se me pega voy a darle Ragata, Ragata Esta noche quiero hacerle Ragata, Ragata Si se me pega voy a darle Ragata, Ragata Eh Nelly ¡Nos vamos! Le gusta que voy sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y esto quito de un beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Tu extienda lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pues se capullo Mami, deje el murmullo Coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Pásale Ragata, Ragata Si se me pega voy a darle Ragata, Ragata Esta noche quiero hacerle Ragata, Ragata Si se me pega voy a darle Ragata, Ragata Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W El Sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este disco no hay quien lo supere Mandando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W El Sobreviviente Con Yandel El dúo dinámico El Sobreviviente 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 El Sobreviviente